Música No por más tiempo curirá mis ojos Veremos allá del mundo No por más tiempo curirá mi camino No dejaré de andar los senderos ocultos Música No por más tiempo la oscuridad me excluirá Seré la luz del sol, resplendente y pura No por más tiempo seré el abrumido No habrá espada que quiebre mi escudo No por más tiempo la oscuridad me excluirá No por más tiempo la oscuridad me excluirá Seré el rayo, el trueno y el viento No por más tiempo el orden me excluirá Gritos de ayer me guían en la espesura Música No por más tiempo curirá mi nombre No por más tiempo la oscuridad me excluirá 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 Gracias.